Gracias y muy buenas noches. Quiero comentarles que el 50% de las personas que poseen correos electrónicos les han hackeado sus cuentas. Por eso es importante saber cómo protegernos de los delincuentes cibernéticos. Veamos la nota. Jessica y Eric son dos profesionales en el mundo digital. Durante su adolescencia, sus correos electrónicos fueron blancos perfectos para los hackers. Tenía mi cuenta de correo electrónico. Era una contraseña súper fácil. Era larga, pero era fácil. Porque tenía todos mis datos. Tenía mi nombre, tenía mi fecha de nacimiento. Realmente creo que todos tenemos a veces como ese miedo y muchas veces nos puede pasar. Siempre hay elementos que son de seguridad, pero sí, quizás de aquí a unos cuatro años antes sí fui víctima de un hackeo de una cuenta personal. Eric y Evers son de aquellos que prefieren proteger sus cuentas electrónicas a través de diversas medidas de seguridad. Lo único que hago es iniciar sesión en lugares seguros, mantener el antivirus activo y solamente. He utilizado un software que me genera las contraseñas. O sea, no ingreso la misma contraseña siempre, sino que él me hace preguntas que solo yo sé. Cuando las respondo, él genera la contraseña y ya la introduzco. Sabías que los ladrones cibernéticos pueden estafar al dueño de la cuenta, familiares, amigos y compañeros de trabajo, pues la bandeja de entrada queda expuesta y vulnerable. Todo lo que tenga que ver con aspectos que no quisiéramos confiar, fotografías, aspectos de nuestra vida personal que sean más íntimos, si es que creemos que podemos estar expuestos a un tipo de hackeo, evidentemente tendríamos que tener mucha precaución con eso. Lo recomendable es que ante cualquier anomalía en tu cuenta electrónica, lo reportes al proveedor y actúes rápido. Los expertos aconsejan utilizar una contraseña para el correo electrónico que sea diferente a otras claves, cambiarla constantemente y no proporcionar datos personales a cualquier página. Hasta aquí el informe que tenga una feliz noche de jueves.